El secretario del sistema de integración centroamericana Pasos positivos en economía, seguridad democrática, fortalecimiento interinstitucional, educación, salud, cultura, ambiente y equidad de género se han obtenido durante el último semestre, periodo que Guatemala ha tenido la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericana SICA afirmó el mandatario Jimmy Morales Los detalles de los logros fueron presentados por Morales en la inauguración de la 53 reunión de los jefes de estado y de gobierno del SICA que se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala Hoy más que nunca debemos retomar los objetivos de la integración regional y para ello es necesario que caminemos hacia una comunidad económica y social que priorice la paz, el desarrollo, la libertad y la vida en democracia Recordemos que la integración se construye con acciones específicas y se orienta con decisiones puntuales Por lo tanto, cada miembro del SICA es vital para que este esfuerzo sea realizado y dé la prosperidad a la reforma Me complace informarles que hemos registrado avances significativos durante el ejercicio de nuestra presidencia pro-témpore Durante nuestra presidencia pro-témpore en el Consejo de Ministros de Integración Económica se registraron los siguientes logros Primero, la implementación de la Declaración Única Centroamericana formando un informe a utilizar para documentar el comercio exterior de la región Dos, suscripción por parte de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá del arreglo de reconocimiento mutuo de los programas de operadores económicos autorizados Tres, formulación de la Estrategia Regional de Gestión Integral del Riesgo Aduanero para prever los riesgos que merman la recaudación de los países y controlar mercancías prohibidas o restringidas Así como, cuatro, avances en la actualización del Código Aduanero Unicorte Centroamericano, CAUPA y su reglamento RECAUPA En materia de reglamentación técnica, se ha concluido la elaboración del Reglamento Centroamericano de Competencia y de los Reglamentos Técnicos de Inlocaturas lo que fortalecerá el comercio de este importante grupo Como saben, en los últimos años hemos reforzado las acciones para consolidar la Unión Avanera y de esa o en esa línea de trabajo implementamos la Estrategia Regional de Facilitación del Comercio que marca una hoja de ruta para toda Centroamérica y en el ejercicio de esta presidencia pro-temporal hemos puesto lo mejor de nosotros y como guatemaltecos nos sentimos honrados de haber ostentado este gran honor durante estos seis meses Siempre estaremos anuentes y dispuestos a colaborar en todo un proceso orientado a la verdadera integración centroamericana Centroamérica, como inicié, finalizo, tiene un gran potencial y espero en Dios que esta región siempre sea un faro a las naciones También se destacaron los efectos positivos de la Unión Avanera con Honduras mecanismo al cual se espera que El Salvador se adhiera pronto Este año hemos alcanzado el 70% de libre circulación de mercadería y hemos armonizado el 98% de los aranceles con terceros países, afirmó El crecimiento del comercio entre ambas naciones ha sido superior del 7% La velocidad del cruce de fronteras se redujo de 11 horas a 6 minutos y el número de trámites ha disminuido de 27 a 6 pasos indicomuales El desarrollo es un dilema eminentemente político Es político Llega la oportunidad en la reunión de presidentes para no solo marcar el norte político para el desarrollo de la región sino también para apostarle de forma muy dinámica y pragmática a conseguir más cosas en conjunto Centroamérica se esfuerza por superar etapas históricas La página del posconflicto ha quedado atrás, dice el presidente Sprengue y eso es una verdad que se debe de seguir afirmando Lo que no puede quedar atrás es nuestro anhelo por la paz nuestra convicción convicción por la concertación y el diálogo nuestra capacidad para encontrar soluciones centroamericanas para nuestros principales problemas económicos, políticos y sociales Señores presidentes Confío en ustedes para alcanzar esa Centroamérica que necesitamos Allá afuera también hay más de 58 millones de personas que confían en ustedes Confío en ustedes y ustedes cuentan conmigo porque podemos lograrlo, podemos hacer de Centroamérica la región de oportunidades que siempre hemos soñado Teter Cuentes invitó al resto de los países de Centroamérica a incorporarse a la iniciativa aduanera que solo en el triángulo norte de Centroamérica se estima un incremento del Producto Interno Bruto del 0.8% La incorporación de todos los países podría significar un crecimiento hasta el 2.4% del PIB regional por eso es importante que puedan considerar la participación activa de estos esfuerzos porque contribuirían directamente a la economía y a la prosperidad de nuestros pueblos Remarco, un tema preocupante en la región es la migración irregular Por ello, se trabajó en la elaboración de un plan de acción para la atención integral el cual contiene un estudio sociológico y económico de las causas y consecuencias del flagelo sostuvo Morales ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!